Con buenos comentarios se inició hoy el Congreso de FITAT en la segunda versión realizado en Buenaventura y que se extenderá hasta mañana en la Sociedad Portuaria de Buenaventura. El evento ha contado con una serie de invitados especiales internacionales con el tema de la logística portuaria en el bello puerto del mar. Tal como se tenía previsto la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAT, Capítulo Buenaventura, inició el segundo Congreso Buenaventura Siglo XXI Futuro Logístico en el Pacífico, el cual busca mostrar los avances en logística y promocionar la ciudad portuaria. El presidente de FITAT, Franklin Ruiz, manifestó que se resaltarán las fortalezas en materia logística de apoyo a la actividad portuaria que tiene Buenaventura. El conferencista de México, Jorge Eduardo López, explicó el tema sobre el origen aduanero para una mejor relación comercial. El segundo Congreso FITAT-Buenaventura irá hasta mañana con la presencia de importantes conferencistas de diferentes países.